El presidente Duque explicó que la decisión de otorgarle nacionalidad colombiana a los hijos de migrantes venezolanos busca mitigar el riesgo de menores apátridas y se soportará en la Ley 43 de 1993. Además, la medida es de carácter urgente y temporal, pues tendrá una vigencia de dos años o hasta que cese la crisis migratoria en el país. Todos nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la patridia, que no van a estar en esa situación y que hoy se les entrega la nacionalidad colombiana. Los requisitos para poder otorgarle la nacionalidad a los niños son que sus padres sean venezolanos y el menor haya nacido a partir del 19 de agosto de 2015. Siendo así, los padres pueden acercarse con el niño hasta cualquier sede de la registraduría o notaría en el país y realizar el trámite.